Jehová, hablo a Josué, levántate y córrelo Mi siervo Moisés es muerto, prepárate pues ahora y pasa este cordón Con todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes Porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes Porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas Música Con Moisés así seré contigo, yo nunca te dejaré Yo soy Jehová tu Dios Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes Porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas Esfuérdate y sé valiente, no temas ni desmayes Porque el Señor es contigo, a donde quiera que vayas Música 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 Música